Más crustácea será tu madre, chico, ¿qué cosa es que tú quieres? Usted es bien fuera de aquí de mi fregadero ¿Qué clase humano más loco es este, chico? Ven, pégate, que te voy a sacar un cacho de hígado a pasear ¿Qué vas a decir nadie? Acabo de desalarte la vida ¿Qué vas a saber tú de esas, chico? ¿Dónde yo vivo te he salado? Ven, pero pégate, ven Hoy tú eres el que tienes patas de ventaja ¿Qué es lo que tú quieres, chico? Ven Señor, señor ¿Rantaflow eres tú? No, ese es mi primo que es rapar ¿Qué pasa? Usted me pudiera cruzar para la celita del lado ya Que aquí la gente no respeta ni los pasos, pedatos ratonales Sí, sí, sin problema, vámonos Espera, coño, que te había jugado Mala mía, pensaba que... Ya estoy Mira, donde está el cinturón de seguridad aquí Pero ven, que te voy a dar una sola que te voy a poner a hacer pipi por el revés ¿Qué es lo que no vas a hacer? ¿Qué no? Pero ven, que te voy a enseñar lo que es un campeón en el Grimangreo Te estás inventando palabras para distraerme Es el Grimangreo Yo no voy a caer en eso Ven, que te voy a enseñar qué cosa hay Ven, que te voy a enseñar qué cosa hay Ven, que te voy a enseñar cómo te hago, suelta, Sebastián ¿Cómo me dice? Sebastián y bien Ah, no, chico, te reviento Sí, sí, me imagino Bueno, a ver Vámonos Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, claro, pero yo le doy sabidito para que no se... No viene de rueda para repi